Sí, hemos estado la semana pasada, yo no estuve, así que me estoy poniendo recién al tanto. Sé que me parece que anduvo el plan calor, que era un poquito acá. Y después, bueno, la situación de que no hay trabajo, pareciera que esto se viene repitiendo año tras año, ¿no? Así que acá hay mucha gente que trabaja el día a día, bueno, bueno, las changas hoy casi no están saliendo, así que veremos ahí que hasta ahora hoy, que la semana pasada antes de irme de viaje, por lo menos venían algunos, me preguntaban si le podía conseguir trabajo, y lamentablemente no depende de nosotros, le digo, sino que esto ya viene, y bueno, hay que buscar la situación para poderlo ayudar, ¿no? Claro. Braulio, y con el tema de muchas familias que viven de sus propios emprendimientos aquí en el barrio, está el albañil, el que hace esos trabajitos particulares, y bueno, hoy es imposible porque tampoco le alcanza para contratar a alguien. Claro, o sea, falta acá de todo el dinero, ¿no? Así que estamos viendo en qué nos puede ayudar el municipio, si bien están los comedores, pero por lo que tengo entendido que hemos charlado con algunos presidentes, no dan abasto, así que veremos. Esto trae más cola y bueno, hay que buscar la solución, ¿no? ¿Reciben algunos bolsones de alimento los vecinos? No, estamos totalmente, nosotros con el municipio es una parte que no, como que estuviéramos aislados, de hecho, no nos comunican, y bueno, así que nosotros... ¿No hay diálogo? Hay diálogo, pero no hay solución, o sea, esto tiene que tener alguna solución, pero la mayoría va a retirarlo allá a promoción social, así que antes venían acá a la sede, hoy ya no llegan, así que no podemos buscarle solución nosotros. Y, o sea, porque nos decían también que por ahí, bueno, que no habían alimentos, pasaba en otros barrios, aquí iban los vecinos, no les entregaban porque no había, no sé si tenés esta información vos. Sí, hasta la semana pasada tenía esa información de que no había alimento, no llegaban, así que me parece que sí es lo mismo. Si hay, no llegan es quién, ¿no? ¿Tenés algún porcentaje de la cantidad de familias que están en esta situación aquí en tu barrio? Es poca la gente que acá no, pero hay que ayudarlo igual, ¿no? Y el plan Calora, ¿cuántas familias? Son cuatro o cinco familias, así que trataremos de buscar, ya la solución no la vamos a encontrar ahora en el invierno, pero septiembre por lo menos algo tiene que aparecer, ¿no? Gracias. 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 Gracias.